Bienvenidos y bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una sesión más de la asignatura Historia. Soy la profesora Geyeli Hernández y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Hoy abordaremos un tema titulado Panorama del periodo siglo XVIII nuevo hispano. El propósito de esta sesión es conocer el cambio de dinastía en el mundo español, las reformas de los nuevos monarcas y la nueva España del siglo XVIII, una visión general. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas o de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones, para que posteriormente puedan compartir los avances con su familia. Si ya están listos y listas, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sesión, leer, para reconocernos, les compartiré un extracto del libro El mundo atlántico español durante el siglo XVIII, escrito por los historiadores Alan J. Coete y Kenneth J. Andrieth, el cual aborda algunos cambios que ocurrieron en Europa al iniciar el siglo XVIII. Dice así. La serie de conflictos militares del siglo XVIII en el mundo español comenzó con la guerra de sucesión librada entre 1702 y 1713 sobre disputadas reclamaciones al trono español. Cuando Carlos II, sin descendientes, yacía en su lecho de muerte, legó el trono al borbón francés Felipe, nieto de Luis XIV de Francia. Los ingleses, los holandeses y más tarde los portugueses se aliaron para apoyar a su rival, el archiduque Carlos de Austria, temiendo la perspectiva de una poderosa dinastía de Borbones, reinando sobre Francia y España. Las hostilidades comenzaron en 1702 con un fracasado ataque aliado a Cádiz, pero Felipe, con una tesorería en bancarrota y las fuerzas armadas en ruinas, se apoyó principalmente en tropas y dinero franceses para defender su herencia. La alianza anti-borbónica atacó entonces tomando Gibraltar en 1704, con Barcelona, Valencia y Zaragoza cayendo en manos aliadas en 1706. Una vez en posesión del reino de Aragón, el archiduque Carlos estableció su corte en Barcelona, pero una victoria borbónica en Almanza en 1707 rescató la causa de Felipe. Las derrotas francesas en Italia y los Países Bajos hicieron a Luis XIV retirar sus tropas de España en 1709, como preludio a la apertura de negociaciones de paz con los aliados. Felipe continuó la lucha con sus inadecuadas fuerzas españolas, pero cuando los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz fracasaron, Luis XIV, con un renovado valor, reintrodujo las tropas francesas en España en 1710. Carlos y a sus aliados aparentemente se convencieron de que no podrían obtener una victoria decisiva. Como resultado, cuando el emperador austriaco José murió en 1711 y su trono pasó a Carlos, surgió la posibilidad de unir los tronos de Austria y España bajo el gobierno de los Habsburgo y recrear el imperio de Carlos V. Este prospecto preocupó en particular a los ingleses, debilitando el apoyo a Carlos dentro de la alianza antiborbónica, y ambos lados del conflicto accedieron a buscar la paz. Los resultantes tratados de Utrecht en 1713 pusieron fin al conflicto europeo, uniendo así toda España bajo la nueva dinastía borbónica. Hasta aquí la lectura. Quizás se estén preguntando qué interés puede tener para la historia de México conocer las guerras entre estos países europeos. Estas fechas, lugares, personas y batallas pueden resultar muy alejadas en el tiempo. Sin embargo, lo que acabamos de leer describe un proceso que tuvo implicaciones muy fuertes en estas tierras y que terminaría jugando un papel muy importante en el estallido de la revolución de independencia. Como les mencioné, nuestro objetivo el día de hoy será presentar un panorama general de lo que fue el siglo XVIII en la Nueva España. Siglo que estuvo inevitablemente marcado por el cambio dinástico en España y por las llamadas reformas borbónicas. Desde la llegada al trono de Carlos I de España, los monarcas españoles habían sido miembros de la familia de los Habsburgo, quienes para finales del siglo XVI dominaban un enorme imperio que se extendía desde las Filipinas a los Países Bajos, Italia, España, Portugal y el continente americano. La inmensa extensión de sus dominios, aunada a su gran poder y enorme cantidad de recursos, habían convertido a sus territorios en objeto de la codicia de las naciones europeas rivales, quienes veían en el imperio español a un rival al que debían enfrentar y del cual tomar sus riquezas. Como estudiaron en sesiones anteriores, piratas y corsarios se dedicaron a acechar las rutas marítimas entre España y sus colonias con la finalidad de robar los valiosos recursos enviados a la península ibérica. A esto habría que sumar el siempre presente contrabando que implicaba una fuga extra de riquezas para la corona española. A los problemas marítimos se sumaron las constantes guerras europeas, como las llamadas guerras de religión o la famosa guerra de los 30 años, las cuales exigieron un gasto económico enorme que con el paso del tiempo dejaron las arcas de la corona española constantemente vacías. Además, la enorme distancia entre España y sus colonias generó que durante los siglos XVI y XVII los sucesivos monarcas de la Casa de los Habsburgo tuvieran que conceder cierta autonomía de facto a los distintos actores políticos y económicos de los territorios americanos. Con lo cual, su control, si bien nunca estuvo en duda, sí redujo su intensidad y eficiencia. Esta era más o menos la situación del Imperio Español en el cambio del siglo XVII al XVIII. Sin embargo, el Imperio sufriría un cambio radical tras la muerte en el año de 1700 de Carlos II, rey de España. Carlos II murió sin hijos, por lo que no había herederos directos que lo sucedieran en el trono. Consciente de este conflicto, antes de morir, nombró su heredero a Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV de Francia. No obstante, como leímos al inicio, esto causó la oposición de otros países europeos, que prefirieron apoyar la candidatura de Carlos de Habsburgo, archiduque de Austria. El temor de una alianza entre los miembros de la familia Borbón provocó una cruenta guerra en Europa por ver quién ocuparía el trono español, la cual fue conocida como la Guerra de Sucesión Española. Esta se desarrolló entre el año 1702 y el año 1713. Al final, la muerte del rey José de Austria provocó que Inglaterra y Holanda aceptaran negociar con Felipe Borbón, toda vez que su candidato, Carlos de Habsburgo, se había convertido en rey de Austria. La confrontación llegó a su final en el año de 1713, con la firma de los tratados de Utrecht, en los cuales Inglaterra y Holanda reconocieron a Felipe de Borbón como nuevo rey de España y, a cambio, Felipe renunciaba a la francesa. Aunado a esto, España tuvo que ceder varios territorios suyos en Europa. El reinado de los Habsburgo había llegado a su fin en España y, con ello, la hegemonía española en el continente europeo. Otro elemento del Tratado de Utrecht que interesa en relación a la nueva España son las dos concesiones que tuvo que hacer Felipe V a Inglaterra en cuanto al comercio con América. En primer lugar, tuvo que dar a los ingleses el monopolio en el comercio de los esclavos africanos con los territorios americanos. Aunado a esto, se autorizó la llegada anual de un navío de permiso inglés a costas novohispanas, con lo cual legalmente los ingleses pudieron introducir sus productos en la nueva España. El sistema de comercio cerrado entre metrópoli y terrenos ultramarinos comenzaba a resquebrajarse. Ahora bien, una vez que Felipe V se pudo instalar como monarca español, se encontró que con la corona española se hallaba endeudada debido a los años de guerra y las interrupciones en el comercio. Además, el poder real se encontraba limitado por las múltiples corporaciones que integraban a la sociedad y con las cuales los monarcas Habsburgo habían negociado constantemente con la intención de poder gobernar sin problemas. Para Felipe V y sus descendientes, esta situación distaba mucho de ser ideal. Los miembros de la Casa Borbón provenían de un ambiente cultural francés en el que la teoría del absolutismo o el despotismo ilustrado se encontraba fuertemente difundida. La idea central de esta teoría era que los monarcas reinaban por voluntad de Dios, gracias a lo cual ellos debían ejercer el poder de manera absoluta, sin que estuviera limitado por normas jurídicas o por el poder de otras corporaciones, incluida la iglesia. La idea central se condensa en la frase el Estado soy yo, que se había atribuido a Luis XIV de Francia. Además, a mitad del siglo XVIII surgió en Francia e Inglaterra el movimiento de la Ilustración, un movimiento intelectual y cultural que abogaba por la primacía de la razón, la ciencia y el orden dentro de la población, dado que sólo así se lograría el desarrollo de las sociedades. Las luces del conocimiento debían de ser compartidas con todo el pueblo y debían de servir para modernizar todos los aspectos de la sociedad. Las nuevas ideas referentes al absolutismo y a la ilustración tuvieron una fuerte influencia en las políticas que comenzaron a llevar a cabo los monarcas españoles del siglo XVIII, empezando con la política de nueva planta instaurada por el rey Felipe V y que sería ampliada por Fernando VI, Carlos III y finalmente con Carlos IV. El impulso reformista de los reyes comenzó en la misma península española y no sería sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII que las reformas realmente comenzaron a llegar a la nueva España. Estas transformaciones promovidas desde Madrid son conocidas como las reformas borbónicas y en última instancia tenían como misión reconfigurar la relación entre metrópoli y dominios ultramarinos, con la finalidad del que la nueva España, más que un reino anexo a la corona española, funcionará como una colonia. Así, tras concluir la guerra de siete años en 1763, el rey Carlos III, buscando la manera de incrementar la cantidad de dinero que España recibía de la nueva España, decidió enviar al visitador general José de Galvez para que revisara los tribunales de justicia, la real hacienda, las finanzas de las ciudades e incluso las de los pueblos de indios. Sin embargo, el aspecto económico no fue el único que le interesaba al visitador, ya que también debía implementar reformas en el ámbito político, incluyendo la creación de un ejército permanente en el reino novohispano en el año de 1764 y la llegada de una gran cantidad de nuevos burócratas y administradores. Como señalan Dorothy Tang y Carlos Marichal en el libro de Nueva Historia General de México. En resumen, era cancelar una forma de gobierno e imponer otra. Otra modificación de gran impacto, que será abordada en futuras sesiones, fue la creación de las intendencias ocurrida en el año de 1786, mecanismo por el cual la división política de la Nueva España se modificó y el poder del virrey decreció. El ataque contra el poder de las corporaciones en la Nueva España, abarcó incluso al poderoso consulado de comerciantes de la Ciudad de México, toda vez que en el año de 1778 se promulgó el decreto de libre comercio, el cual liberó el comercio entre Nueva España y España, aboliendo la política de puerto único y el sistema de las flotas. Con el tiempo, esto generaría la aparición de consulados, de comerciantes en otras ciudades, como Puebla o Guadalajara. Incluso la iglesia se vio afectada. El caso más sonado fue la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de la corona española en el año de 1767. La razón fue la gran autonomía que esa orden tenía frente al monarca. Dicha orden se había convertido en una de las principales promotoras de la educación de los criollos en Nueva España. Estas y otras reformas instauradas en aquellos años, si bien buscaban modernizar la administración real, fueron resentidas por muchos de los sectores de la Nueva España, quienes vieron sus privilegios recortados o modificados. Los sectores afectados vieron en esta serie de reformas una especie de ruptura del pacto que había regido a la Nueva España durante su origen en el siglo XVI. El espíritu del nuevo siglo incluso se tradujo al plano de las artes y del urbanismo, siendo su exponente más destacado el arquitecto valenciano Manuel Tolzá, quien tendría un papel muy importante en la Nueva España. Veamos y escuchemos el próximo video para conocer más sobre este importante personaje, quien sin duda personificó los cambios ocasionados por el siglo XVIII en el ámbito de las artes. Cualquier persona que haya caminado por el Centro Histórico de la Ciudad de México en más de una ocasión ha contemplado las obras de Manuel Tolzá, El Caballito, El Palacio de Minería, El altar del templo La Profesa o las esculturas de las tres virtudes teologales de la Catedral Metropolitana son obras de este autor. A 200 años de su muerte celebramos al artista que contribuyó a modernizar el paisaje urbano de la Nueva España. Manuel Tolzá y Sarrión nació un 4 de mayo en 1757, a mitad del gran siglo de la Ilustración, una época de importantes cambios. De la tradición a la revolución, del barroco al neoclásico, de la educación medieval a la académica, del dogma a la duda. De acuerdo al pensamiento político del momento, la modernidad debía reflejarse también en la urbanización de las ciudades. Por ejemplo, la Corona Española convocó a artistas de renombre para realizar proyectos de remodelación de plazas, palacios e iglesias. A los 20 años de edad, Manuel Tolzá inició su formación en la Academia de San Carlos en Valencia. Posteriormente, el artista decidió mudarse a Madrid, la capital de las artes en España, en 1780, para inscribirse a la Real Academia de San Fernando. Poco a poco, Tolzá adquirió reconocimiento y fue contratado junto con otros artistas por el conde de Florida Blanca, la mano derecha del rey Carlos III, para modernizar la ciudad de Madrid. Mientras tanto, en 1783, se fundaba la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes en la Nueva España, institución que tuvo como propósito formar a escultores, pintores, arquitectos y grabadores para modernizar la metrópoli colonial. Seis años más tarde, tras el fallecimiento del primer director, José Manuel Arias Centurión, Carlos IV designó en 1790 a Manuel Tolzá como el nuevo titular de la Academia. En 1791, a los 34 años, Tolzá viajó a la Nueva España para asumir el cargo, bajo la encomienda de remodelar, la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes y cambiar la fisonomía de la ciudad. Por órdenes del virrey, Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Orcasitas, el segundo conde de Revillagigedo. Después de 25 años de vasto trabajo creativo, el arquitecto, ingeniero y escultor español, Manuel Tolzá Isarrión, murió en la Nochebuena de 1816. Como pudieron notar, las ideas de modernidad y razón estuvieron muy presentes en este siglo de las luces, lo cual se hizo presente en la creación de academias de artes y ciencias tanto en España como en Nueva España. A pesar de la ruptura que resultó del impulso reformista, encabezado por el rey Carlos III y su visitador general, José de Galvez, las modificaciones económicas y culturales, así como los avances científicos, beneficieron de manera decidida la minería nuevo hispana, que despegó a niveles nunca vistos, con incrementos sostenidos en la producción, que llevaron a la Nueva España a posicionarse como la principal fuente de riquezas de la corona española en la segunda mitad del siglo XVIII. Por esta razón, se crearon instituciones que apoyaron esta actividad, como el Real Seminario de Minas, que ocupó el Palacio de Minería, en la Ciudad de México. Los cambios geopolíticos ocurridos a principios de siglo, que hemos comentado anteriormente, también impactaron en ámbitos de la vida diaria, como fue el caso de la vestimenta, toda vez que la llegada de la casa francesa de los Borbón a España, comenzó una difusión importante de la moda utilizada en aquel país. Para ejemplificar lo anterior, les propongo que veamos y escuchemos el siguiente video. Querido diario, escuché a mi padre decir que la importancia de la vestimenta y la moda radica en que son el espejo de un pueblo, de una sociedad, de un grupo. A partir de hoy, me voy a fijar más en cómo viste la gente que encuentra en la calle. Mi madre comentaba que la llegada de los virreyes a América, procedentes de Europa, era una oportunidad para conocer alguna de las últimas tendencias de la moda europea. En la Nueva España, la vestimenta tiene elementos de origen europeo, indígena y asiático. Hoy tuve la oportunidad de observar en la tienda de mis padres las prendas que se diseñan para una fiesta de nobles españoles. Para las mujeres, se hicieron vestidos bordados con hilos de plata y oro en seda. Cada uno va acompañado de tela de kimón, que es un algodón muy fino. Utilizan paliacates y rebozos, joyas de oro, diamantes y rubíes. Además de collares y relojes colgados como adornos en los vestidos. Usan zapatillas de tacón con tapapies de brocado. La vestimenta de la nobleza conjunta elementos europeos como son panas, terciopelos, botones y hebillas. De América, utilizan joyas como las esmeraldas y perlas del Mar de Cortés. Para el vestuario masculino, se elaboran casacas decoradas a base de galones tejidos con hilos de seda o plata. Con llamativos bordados, calzón hasta la rodilla, chupa o chaleco bordado, camisa blanca, puños con volantes, corbatín y corbata, medias de seda y zapatos de tacón con hebilla. En la cabeza, llevan una peluca acompañada de un sombrero de tres picos, sin olvidar los guantes y el capote. Mi padre nos explicó que la moda de las pelucas y el corsé de estilo rococó en la nobleza ya no se sigue. Después de la Revolución Francesa de 1789, se adoptó el estilo neoclásico. Como pudieron darse cuenta, el siglo XVIII en la Nueva España fue una centuria caracterizada por una gran cantidad de cambios y reformas que alteraron de manera decisiva el régimen y la sociedad de esta región. El cambio dinástico en España llevó a la corona a impulsar modificaciones en diversos ámbitos de la vida, con la intención principal de hacer más eficiente el control real sobre los dominios españoles en América y al mismo tiempo modernizar varios ámbitos de la sociedad, como las artes. Sin embargo, estos mismos cambios generaron resentimientos dentro de ciertos sectores de la población novohispana. Por ahora, hemos llegado al final de la sesión, pero antes de concluir, les propongo que lleven a cabo el siguiente reto. Realicen un esquema de flujo donde señalen los cambios políticos, económicos y culturales más importantes del siglo XVIII en España y cómo estos repercutieron directamente en la Nueva España, mencionando algunos ejemplos. No duden en recurrir a su libro de texto para resolver el reto. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.